Yo desde muy chiquita la llevaba al programa de papás con bebés en la escuela y veía cómo se motivaba y en ese momento estaba muy pegada a mí. Entonces dije, no, tiene que aprender a estar, a compartir, a socializar, a poder estar sin mamá, a disfrutar el medio ambiente con sus amigos y más con la pandemia. Y para mí ha sido una experiencia porque los maestros son muy cuidadosos con los niños. Los niños han aprendido a lo que viene siendo a manejar sus distancias, lo que es el higiene, a compartir lo que se puede compartir y a no compartir lo que no se puede compartir. Y cuando están en casa no aprenden, o sea, no aprenden nada, se la pasan prácticamente en la televisión. Del primer día ahorita, de hecho, la maestra me dice que ya aprendió a trabajar más limpio, ya está emocionada con la lectura porque sabe que ya va a ser grande y se quiere comer los libros y me da, digo, está tan chiquita y ya veo cómo quiere copiar las letras. Muy rápido, como me dice, para todo hay tiempo, sabe escoger sus libros en la biblioteca, ya algo que no sabía y está muy contenta con matemáticas y con los maestros que tiene. Entonces, desde los tres años y ahora en los cuatro que están en Pre-Key Ford y ven muy poquito porque no es mucho y les gusta, yo siento que ellos están preparados. Tienen una maestra que está apasionada con enseñarles, los hace viajar en ese mundo de la lectura, los transporta, porque yo lo veo como mi hija, lo describe como si estuviera ella en ese transporte. O sea, no necesita estar allá y ella misma, la maestra, los lleva hacia allá, sí los motiva mucho. Mi nombre es Joselina Magaña y soy un padre del distrito de Arlington y es a toda velocidad con el programa Stein.